Muy buenas chicos, aquí estamos otro día más en The Witcher 3 con su expansión de Hearth of Stone Nos quedamos aquí en la cripta, donde habíamos resucitado al fantasma del hermano de Bomb Everek Para darle una... su última fiesta, vamos, después de muerto Y nos íbamos camino hacia una boda que nos había invitado Shani La chica esta pelirroja que... no sé, como si fuera curandera o algo de eso ¿Vale? Así que vamos a coger el caballico, montar, ja Y nos vamos a ir hacia allí Gracias, gracias, buena postura con todos los potentes, gracias, gracias Eso sí, se va a deciros que el fantasma es un cachondo A ver, vamos por aquí Por aquí Mira, hay un nido de bichos, cubiles de monstruos ¿Qué tal si hacemos un nido de bichos? ¿Qué bichos son? Neckers Uff Vamos, muere, muere ¿Quiere morir? Au Muere, ja Eh, cuidaigo, cuidaigo que te doy No, 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 no ¿Dónde vas? Si asco No Es que te voy a dar Tira, tira Muerte Muerte Vale, perfecto Vale, nos vamos al nido Y destruir Hola Vámonos de aquí que soplota Pum Eh Mutágeno verde Los neckers daban mutágeno rojo, ¿ahora qué pasa? Vamos a ver Vale, los mutágenos no lo he explicado Pero sirven para mejorar algunas habilidades No sé si os dais cuenta que cada vez que mato bichos Recojo sus trozos Vale Ahí hay un campamento pero voy bastante jodido Así que lo que voy a hacer va a ser meditar una horita Así recupero las pociones y todo Tomo una pocincita y voy para allá Eh ¿Y esto? Creo que supuestamente no hay Un símbolo así como de No sé Me pierdo A ver si es aquí abajo O por ahí dentro O por ahí como no entran los enanos O por ahí tampoco, ¿no? Por ahí los enanos también Vale, pues nos vamos al nido ese ¡Vamos! ¡Han nido! ¡Más neckers! ¡Toma! 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 ¡Me rodean! Aniquilador Eh, cuidadito, eh Cuidadito conmigo Por su parte de la cola La cara ¡Ay! Cabrón ¿Eh? ¿Dónde vas? ¡Aquí! ¡Ja! ¡Ja! ¡Mierda! Vale, pues todos muertos A ver, mutágeno verde Mutágeno azul Se han quedado sin mutágeno rojo Un ojo, unas garras Un ojo, unas garras Las partes de los bichos Ojo, garras Y las plantas que se pueden llegar a coger Sirven para hacer alquimio Que es para hacer las pociones Los aceites y esas cosas ¡Destrusión! Vale, se me había olvidado antes Es que aquí En los nidos ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Ya la he liado Ah, vale Que se ve que al acabar con Con los nidos Viene gente Vale, perfecto Mierda Vale, he liberado Y la población ha vuelto Perfecto Vale Vamos al nido El nido estaba aquí Vale Cuando destruyen los nidos También dan cosas Y se me ha olvidado antes cogerlo A ver Por aquí Por aquí Y el nido Este estaba por aquí Ahí va No saltes Dios Vale Ahora sí Ahora nos vamos Uy Cogemos esa sardinilla Y para la boda Venga Vámonos para la boda Go, go, go Go Míralo No hace el puto caso El caballo de los cojones Eh, vamos por aquí Vale, ya hemos llegado Estamos al lado No nos ha gustado Eso de esperar, eh Vámonos para la boda Me tienes que ir así Vestido Ya estamos Ya estamos ¿Qué pasa, macho? ¿Habéis visto Cómo se ha vestido? No voy a parader En ese lado de Jules En una túnica Túnica Necesitas una ropa No se hagan En una casilla En cualquier cosa menos No me parece Tener una ropa En una casilla ¿Qué significa? ¿Qué es eso? ¿En serio? No voy a robar nada Ya está Nada Tú no la robas La robo yo, ¿no? ¿Eso era lo que había ahí? Me gustan las botas No, no, no Ni Ni se te ocurra ¡No! Se ha afeitado la madre Que lo parió No, no, no Debes se hagan No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Te gusta ¿Y No No ¡Cómo te gusta, gorfa! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, vamos a la verdad! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí la querido! ¡Mejor no callamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Participa en las actividades de la boda hasta medianoche! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Fiesta! ¡Vamos a ver! ¿Qué hay aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se va a agarrar los cobrados en mi hija! ¡Oh, no! ¡La familia de la prensa tiene como para los cobrados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado? ¡Lo encontraré! ¡Chau! ¡Ay! ¡Es verificiosa! ¡Es verificiosa que miren! ¡No se sabe de dónde detengar! No importa. ¿Le guay tenemos sus caminos? ¡El fernando! ¿Qué suele ver? ¡Un jugador bufón! ¡No puede ser suficiente para conocerlo! ¡Vale! Me encontraré Vale, ¡vamos! Sí, que sí Mira, ¡vamos! ¡Vamos! Vale, la casita del perro está aquí Vamos a seguir la huella del perro ¿Qué es eso? ¿Una rama? ¡Oh! ¿Y esto? ¡Me corro el trabajo! ¡Uf! Hay que pasar por aquí Vamos por aquí Por aquí Vale, ya los he visto ¿Pero que puedo subir? No Creo que sí Pero si me viene a perder un perro, tío Lo calmaré Hacer la señal de... ¡Fash! 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 ¿Quieres bajar? Quieres bajar y desculpar, siempre digo... Geralt, este jester está cobrado como un skunk. Espero que aún no se ha quitado esa botella. He salvado tu vida, ¿no? ¿No te has dado al menos una bebida? Claro. ¡Los botones! ¡Barracho! A tu gorro, toma. De ninguna manera irás a la boda en ese estado. ¿Puedes olvidar de performar en tu estado? ¿Cuál estado sería? Mira a ti, hombre. Tú eres un trampo. Puedo casi estar, solo performar. Primero, como malditos. Segundo, soy el fuego que yo todavía walker. Seguro directamente a los requisitos. A ver, eso de escupir fuego, ¿dónde está el truco? ¿Cuál sería mi única oportunidad de preguntar? Tu eres un truco de fuego. ¿Cómo funciona? Oh... Me sacaron de la guión, si me lo decían. Excepto si me tomas como un aprendizaje. ¿En un año de tiempo aprendiste? No, en un año de tiempo aprendiste. No, en un año de tiempo. No, solo entre tú y yo. Nos juntamos juntos. Somos prácticamente hermanos. ¿Los bebés? ¿Eres un hermano de mi hermano? ¿Dónde están conmigo? Muy bien. No me digas que lo dijeron. Y yo te voy a dejar que aquí, como un gran periado, por los que llevan por los puro, o los peces de sangre. Así que elegir. Este es un gran salón. ¡Está presa la arte! ¡Vadlo! Tengo un especial un minuto de mezclado que. Antes de todas las shows, después de esta, puedo comer fuego, fuego, y hacer lo que me gusta. Y no se perdan nada. Yo creo que eso Ya lo pago Los orcianistas ya han tenido su juicio Puedes hacerlo o quédelo Bien, convincenlo ¡Honoroso! Olgierd lo tiene bien Todos los artistas son malos Vamos ¿Vamos o no? ¡Vamos! 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 Quizás encontraré algunas diversiones más interesantes ahí Vale, ya tenemos Una de las cosas hechas Escolta al tragafogos Mal rollito Si tiene la barra de vida ¡Eh! 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 ¡Joder! ¿Ha muerto? Pues... Tócame los cojones ¿En serio? ¿No tienes nada? ¿No puedo robarte siquiera el líquido ese de mierda? ¡Pfff! ¡Qué tela! Ni el dinero, por cierto ¡Hala! ¡Todo por culo! Tenemos que hacer fiesta A ver... ¿Aquí? No... ¿Por dónde? Por aquí... Vale... Por aquí sí, ¿no? ¡Esconde la palanda! ¡Ponico! Bueno, vamos a decirle que... Está muerto No... Tengo una bolda de tabia No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El chupafuegos Si eso es el caso, voy a anunciar la presentación Mi primer contrato de The Witcher, no se ve como esperaba Pero aún no he tenido tiempo de reírse Los Munchkins juegan las cartas En el momento de reírse a los peces de Geralt El Geralt no tiene miedo, él es malo sobre las cartas A ver, vamos a tenerlos invitados a la boda A ver, borre esto tanto, usar Coge No he visto que nunca he visto un Juggling Witcher Se juntan a todos Para observar un gran wonder Un Juggling Witcher El único y único Toma ¿Qué cartas tiene el tío? Vale, vamos a ver Medianos Uh, cartas Tal vez te deseas Si te deseas Si te deseas No te necesitas preguntarte dos Munchkins No necesitas Vale, lo siento Vale, lo siento Lo siento Lo siento Ya estamos Ya veremos Ya veremos Vale Vale, esto es Win Es un juego de cartas que hay aquí en este juego La verdad Tengo el logro de las cartas No me acuerdo muy bien ya como era Tenía muy buenas cartas Vale, vamos a jugar Eh, no Bueno A ver Inicia partida Con la I Perfecto Vamos Tú empiezas Vale Pues, 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 pues Empiezo con el arquero Eh, que mira estoy haciendo Ay no, vale Que ahora me tiene que quitar tres cartas Tiene que quitar tres cartas Y para que me las he quitado A ver, pues, ya está Vamos Tu turno Perfecto Mi turno Pues, mi turno va a ser el primero el arquero Que ya lo he dicho antes Ras El Una balista Vale, pues, yo Asiri Ya tengo más puntos que él Uh, mal rodito Vale Veintisiete Apoyo treinta Sigue así Vale Pues, si yo saco este Llego así Uy Se le ha quemado uno Mierdas Cuarenta y tres Uff Uff Pues esta Cuarenta y siete Sigue Hijo de puta Señuelo Hijo de puta Señuelo Uff Pues no se cual sacar Se cual sacar Esta A No le tiene que dar muchas más cartas, eh Esta de aquí Cincuenta y ocho Cincuenta y ocho Mira es eso Vale, pues, esto de aquí Eh, cuanto me saca Va, va Ya está Ya he ganado Vale Partida ganada Tanto el culo Hijo 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 Ya se baila como los rusos Ya Dios, Dios Me estupía un corzón Vale, ya, ¿no? Y ahora, un beso especial para nuestros invitados especiales El guión, Geralt, y su compañero, Shani Musicians, algo hermoso para la esposa amable Al final, música para nuestra esposa amable Ven, Shani, es hora que descubieras mi lado romántico Oh, tú eres bastante bueno El baile es un aperitivo Yo, por ejemplo Yo por ejemplo Oh, es un proceso fascinante El proceso, lo que uno que se conoce como medico estudiante Puede encontrar especialmente interesante ¿Qué te parece? Tengo que explicarlo en detalle ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, 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 no. I have my mind, my heart for you. We must agree. You can say whatever you please, but you should keep your hands to yourself. Understood? Don't be upset, my peach. I couldn't resist. I'm not upset. Just, next time, don't lunge at me like that. I've had a long fast, so to speak. Hunger overwhelmed me. But, yes, next time I shall ask. Ya como se ha cortado ahí, ja. Vamos a dejar tocarme, ja. May I kiss you? Ha, ha, ha. You're incorrigible. Could I talk to Geralt for a moment? What for? You'll have nothing of interest to say. The man's a drip. Please. Very well. See how I've reeled her in? Now, don't fuck this up. Geralt, I'm curious what it's like when that ghost's inside you. Do you feel anything? Have any control? I feel everything. Don't have any control over what I do or say, though. Why do you ask? Because I wonder what it would have been like to dance with you. Just you. Me gustaría hacer lo mismo que hizo él. No lo habría hecho. No me gusta bailar. Yo nunca te habría forzado. No sé yo, eh. Venga, vamos a hacer tonterías. He's done what he did. Still like to. Then why don't you? Well, awesome. The thing is, normal folk don't act like Vladimir Von Everich. Because they are chills. Don't be too hard on you. All in all, he's actually rather fun. Ha! ¿Ves that? I'm fun. Ese es un palo tan metido en el culo que no puede llevar eso, pero esa me la guardo pa' soldado. Yes, he acted as though he knew me, but we've never met. I was surprised. Who is he? Gontor Odin, Master Mirror. I wonder what he's doing here. Then perhaps you should just ask him. Yeah, he didn't show up without a reason. Need to talk to him. Consider that he might have simply been nearby and dropped it on a whim. Promise you this much. He never does anything simply. And certainly not on a whim. Bleh. I was to make merry, carouse. Yet here I've stood the last five minutes listening to you talk. I'm going back in. A ver. Habla con el espejo en la boda. Vamos a hablar con el señor espejo en la boda. Que no es por aquí. Es por aquí. Tira aquí. Fuera. Fuera. Flash, flash. Shit. Bunte, no, vip. Oh, bonico. Oh, bonico. You omit the most important ingredient of gingerbread. What sort of boulder dash is he feeding them? Quiet. If you listen, you'll learn. Thyme. Thyme? Thyme? What do you mean, thyme? 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 Thyme gives the proper consistency. Thyme provides that ideal crunch on the outside, the delicious moistness within you. So how much of this time does it take? That you will not find in any of us. You must surrender to your senses. Let them leave you so close to time. Touch it. Let you sniff it. Stroke it. Thyme. Thyme is the key. Flipbacks. Greetings, Shani. I must introduce myself. Gaunter O'Din. My, what a lovely dress. The color suits you exquisitely. Thanks. I've heard a lot about you, but no one mentioned cooking. Seem to know quite a bit about gingerbread. Quite simply, I know a lot about everything. Is that so? What do you know about me? That you were ever the worst brother. That you envied all here from your earliest days. And always wish to be just like you. No quiero liar la parda aquí, porque si no, a ver, eso no es cierto, demuestralo. I never envied my brother. Of course you did. He was a shining role model. Allgeard ran faster, shot truer, lifted greater weights. Allgeard learned to read first, although you tried your damnedest to beat him. As you grew up, he had his pick of girls. Whereas, you may do with the left of us. I apologize. I apologize, Shani. I'm rather sorry you have to hear this. Stop fooling yourself. Stop fooling yourself. Shani isn't here for you. She's here for Geralt. Even after death, even after death, you still play the pain limitation. Oh, by the way, Allgeard's a much better dancer. You lying dog. That's my brother. I loved him. I loved him. I'm rather curious how you know all this. Allgeard visits my grave, often, pours a drink for me, gets soused himself, and talks of the old times. He can not see me, but I hear his every word. Hmm. Well, perhaps one day he'll say something very surprising. What are you getting at? I can't disturb you any longer. Have a splendid time for time is... time is short. Cabron, este solamente venía a joderle a la fiesta al pobre muerto, ¿no? I'm sorry. It's alright. That was... Oh, forget him. We're here to enjoy ourselves, right? Let's go. The night is still young. Muy bien. Bueno, lo que voy a hacer va a ser dejarlo ya por aquí. More importantly, he was my best mate. Let it go. I believe him. And now, Revlon. Time will blink. So, callay. Lo voy a dejar ya por aquí, porque si no, se me va a hacer un capítulo muy largo. Y continuamos de aquí en el siguiente capítulo. Así que... Nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dadle un gran like. Si es la primera vez que veis algún vídeo de los míos, pues suscribiros al canal. Si os gusta, si no os gusta también. Y nada, chicos. Hasta la próxima. Chao. Así es. Vamos.